Hola. Hola. A ver, probando. Uno, dos. Ah, no, sí está bien, pero un poco saladito porque todo el mundo bota acá su espuma, pero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Buenas noches, Leslie Carol, ¿cómo te encuentras? Me encuentro hoy día feliz. ¡Qué bueno! Me encanta, me encanta la felicidad de la gente. Es cierto, ¿y sabes por qué? Y eso que no he dormido. ¿Ah, no? Ayer, pues, te conté. Ah, cierto, que había tono. Yo te dije, ya, ¿dónde me voy? ¿Dónde es? Pásame la voz. El real tono, Mariana, qué bestia. Yo estaba bellaqueo, estaba en Osú. ¡Ay, ay, ay! Estaba yo perreando, ¿eh? Yo estaba en Osú. Me veía en dos opciones. Dije, o me meto a la fiesta, ya, o salgo así en bata, me pongo, saco un escoba y voy como en la Chimoltrufio, como Doña Florinda. ¡Ah! ¿No? Te juro, pero estaba en perreos. En perreos. En perreos calentones. Sí, igual dormí una hora. Hoy día dentro, en el día como para algo, esos soñitos que te dicen, aunque sea un ratito, porque no jalo, ¿no? Yo no he dormido nada tampoco. Llegué a mi casa como plan de una y media de la mañana, creo, dos. Ya. Luego me metí un rato y a hacer unas cosas. Estaba conversando con papá, porque como tenemos la diferencia de horario, es como que mi papá se extiende, se extiende. Como que, este, gelado, tengo que dormir, o sea, hola. Acá, acá son las dos de la mañana, como te explico. Pero, entonces, este, me habré quedado conversando con él hasta dos y media, creo, de la mañana. Y, bueno, pues, tuve que despertar tempranísimo a hacer las cosas. Hoy, ocho de la mañana, ya estaba arriba, o sea, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, además, la sacada de train que me habían dado ayer. ¡Hala! Y imagínate nada más cómo me duele el cuerpo. Y eso, todo el día en la calle. En literal. Todo el día. Todo el día en la calle. Bueno, ya estamos en la otra casa. En la otra casa. En la otra casa. En pantuflas. Es cierto. Y nosotras ya estamos listas, porque hoy día queremos hablar sobre aquellas cosas buenas y malas, que en realidad simplemente son recuerdos. Y recuerdos siempre serán. Exacto. Porque hoy nuestro tema es Recuerdo Cuando. Así que hoy día vas a poder soltar, vas a poder decir todo, absolutamente todo lo que sientes, ya sea positivo, negativo, algo de amor, algo de amistad, algo de familia. Todo lo que sea. Todo lo que tú sientas. Yo recuerdo cuando una vez mis abuelitos, que ya que en paz descansen por parte de papá, tenían una chacra, ¿ya? Entonces ellos viven, vivían, mejor dicho, en Ocucaje, un lugar en Ica. Y me acuerdo que en ese entonces había apagón, ¿ya? Entonces era una chacraja, ¿no? Y me acuerdo que mis abuelitos con mi papá y mi hermano y mi mamá estábamos cortando pacáes, ¿ya? Pacáes, pacáes, ya. Bastante, bueno. Y en eso pasó un camión que venía de la playa. Bastantes pejerreyes, Mariana. Entonces cambió un saco de pejerreyes por un saco de pacáes. Ese truete que no... Pucha, Mariana, ese día he comido pejerreyes. Es un recuerdo que tengo acá bien grabado. Pejerreyes fritos con tu taza de café, con tu pan de leña, porque el pan de leña es distinto. Y mi abuelito y mi primo... Todos sentados en la mesa. En velas, porque no había luz, había chacra. Y contando cosas de las brujas, de las cosas que pasaban. Y yo abrazada de mi mamá, 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 ¿no? O sea, pero esos recuerdos, qué bacán, qué bonito. Ese, por ejemplo, es un recuerdo bonito. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba viendo películas o me ponía a ver una serie, así, me quedaba dormida en el sillón y despertaba en mi cama. Porque mi daddy preciosísimo me cargaba y me llevaba hacia la camita. Qué hermoso. Hay bonitos recuerdos, ¿no? Hay bonitos recuerdos, hay recuerdos negativos, hay recuerdos que a veces dices, ¡Ay, no quiero ni acordarme! Es cierto. Entonces, que la gente empiece a contarnos. Ajá. Al 4388860, también nos pueden llamar al... O este, dejar sus notitas de voz, perdóname, al 9891211. Y bueno, pues en el Facebook, para que puedas expresarte un poquito más, nos ubicas como Radio Moda. Es cierto, ya saben, chicos, ¿ah? Hoy nuestro tema es ¿Recuerdo cuándo? 9 de la noche, 16 minutos. Estás con Moda, te mueve con la música, que está de moda. Tú sabes cómo va. Recuerdo cuándo es el tema de hoy. Si recién nos estás escuchando, puedes comunicarte con nosotras a través de las redes sociales. Facebook como Radio Moda, Instagram, arroba Radio Moda FM, WhatsApp 9891211. Es cierto, chicos, dejen sus notitas de voz, cuéntenos así, traten de resumir todo lo que puedan en algún recuerdo, ya sea bonito o malo, lo que sea, porque hoy nuestro tema es ¿Recuerdo cuándo? Por ejemplo, vamos a leer algunos comentarios. Maite Melanie dice, ¿no? Recuerdo cuando, chicas, fui a la playa justo el 14 de febrero y vi ahí los juegos artificiales reflejarse en el agua. Es un recuerdo súper lindo, de verdad. Es como que tienes esos recuerdos que se te quedan para siempre y en ese momento tenía muchas emociones, la verdad. Así es que son de esas cosas que jamás voy a olvidar. Un beso, Maite, un saludo desde Arequipa, nos escribe, ¿eh? Mira lo que nos decía nuestra amiga Solancha. Bueno, pues, chicas, recuerdo cuando me decía, juntas por siempre, mi amor, juntas por siempre. Y ahora estamos bloqueados ambos de Facebook. Buena, buena, buen comentario. Es cierto. Juliana Reyes. Bueno, pues, un recuerdo no bonito, chicas. Recuerdo cuando mi enamorado ya me engañó, pero ni siquiera fue con una chica, sino con un amigo de mi mejor amigo. ¡Ay, me muero! ¡Qué patita! Patito, patito. Por eso es que nadie sabe para quién trabaja, compañera. Tiene que estar segura de lo que tiene por ahí. Imagínate, te engañaron, pero no con otro. No, con otro. Con otro. No fuiste lo capaz de poder hacer feliz. Pero, pero yo no te... Pero este cuerpo. Pero yo y mis... No, vete, hice mis detalles. Y yo cuando te preparaba, tú, no sé, tú, más amorra. Qué fuerte, ¿no? Y no te cambia por ni siquiera lo físico, nada. Por otro. Por otro. Literal. ¿Qué haces? Por otra cosita, en serio. ¿Qué haces? Ay, la miércoles. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. No, piénsalo. Mira, mira, mira. Sí, estoy sintiendo. Ya, ya estoy sintiendo ya. ¿Qué haces? Ala, me dolería un montón. No, yo creo que me deprimiría. Me dolería un montón. De hecho que sí. Me imaginé nomás la situación. Imagínate del hombre que tú estás enamorada, ya, y ese hombre al final pasa el tiempo y te dice, ¿sabes qué? Mira, es que tú no querías, pero tú no querías voltearte. El otro sí, te decía. ¿Tú vas a responder algo? Bueno, pero mejor eso para más tarde, ya. Mejor, mejor, mejor. Mejor. Bueno, chicos, cuéntenos, ¿recuerdo cuándo? Otro comentario. Ariana Menezes Soto. Chicas, ¿cómo están? Bueno, pues, recuerdo cuando era niña y correteada por toda mi casa. Me metía debajo de la cama, debajo de la mesa. Nadie nunca me atrapaba. Mi abuela me perseguía con la escoba, tampoco podía. Ay, 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 bien fregada era en ese tiempo. Bueno, hasta ahora nadie me atrapa. ¡Oye! Muy bien. Yuli dice, chicas, no sé si a ustedes les ha pasado, pero recuerdo cuando en el colegio era piojosa, dice, ¿no? Carmen Maritza dice, ¿qué tal, chicas? Bueno, pues, recuerdo cuando iba a los conciertos de menudo y estaba feliz de la vida. Menudo, toda la vida hasta la muerte, dice. Y Francis Torreta Mayo, recuerdo cuando era niña, dice, y era muy feliz, sin saber nada de lo que eran problemas, chicas. No sé, pero ahora todo se está complicando horrible y es cuando eres niño. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? En nada, pues. Quiero jugar. Vamos a jugar. Me acuerdo que yo he llegado a un tiempo también de así, de mis recuerdos, ahora que estoy recordando, valga la redundancia, que salía a montar bicicleta y estaba manejando como todo el día en las vacaciones y llegaba y en ese tiempo justo se estrenó Sin Senos No Hay Paraíso, la primera parte, o sea, la primera trama. Entonces me acuerdo que yo terminaba de montar bicicleta y eso salía a las 10 de la noche y llego al cuarto y mi prima todo así, y me quedaba a mirar ahí, aunque sean los primeros 30 minutos. Sí, porque luego mi mamá. Mariana, está, Mariana, puede ser de tu cama a dormir de una vez que haces viendo cosas de adultos y no. Ya, mami, chau. Qué paja, ¿no? Cuando uno podía ir horas y horas en la calle montando bicicleta. Qué paja. Jugando y todo. Qué paja. Y ese es que, bueno, nuestro tema de hoy, chicos, para los que recién están escuchando moda, es Recuerdo Cuando. Despacito. 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 ¿Y a ti cómo te gusta? Ah, y a ti cómo te gusta. Bueno, ¿sabes cómo me gusta? ¿Qué cosa? Me gusta que me regalen las entradas, la verdad. Quisiera. Quisiera. Recuerdo cuando. Recuerdo cuando es nuestro tema de hoy, pero antes contarles que nosotros, Moda Te Mueve, te llevamos al primer Lima Music Fest, el LMF, por favor, como tiene que ser con los artistas de moda. ¿Quiénes estarán ahí? J Balvin, Ozuna, el Capitán Yandel. Ajá, Sayon y Lennox. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo? El 2 de septiembre, sábado, por si acaso, chicos, ¿ah? ¿Dónde va a ser? En el Jockey Club. Así es que participa ingresando tus datos en el Minisite en moda.pe y, bueno, podrías ganar una de las 20 entradas dobles que tenemos para ti. Dime, ¿te vas a perder acaso este concierto? ¿En serio puedo participar entonces en estos momentos para no perderme nada, 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 nada? Pero, por supuesto, gracias a Moda Te Mueve con la música que está de moda. ¿Cuándo es el sorteo? Anoten, anoten. El sorteo es el 28 de agosto. Si quieren checar términos, condiciones, todo, ingresen a moda.pe. ¿Recuerdo cuándo? ¡Eh, eh, eh! ¡Cómo me encanta esa canción! ¡Cuidado! ¡Ah, no! Si tú recién nos estás escuchando, te recuerdo cuál es el tema de hoy. ¿Recuerdo cuándo? ¿Recuerdo cuándo? ¿Cuándo? ¡9, 43! Bueno, me están explicando. Me acuerdo cuando me dijeron, atrás del baño, atrás del baño, está tu mejor amiga con tu novio besándose. Yo no creía, ¿no? Me dijeron, pero vaya, vaya, vaya. Y yo, a hacerles caso, fui, ¿no? Ya. Fui y los encontré besándose. Y yo me sorprendí porque es mi mejor amiga que le untaba todas mis cosas. Y mi enamorado, ¿no? Ay, yo a mi enamorado le tiré cachetadas, le empecé a insultar. A mi amiga, le agarré los pelos, a su, toda la gente me vio parecida a una película de terror, Dios santo. Y después mi enamorado me pidió disculpas, disculpas, disculpas. Y yo no le perdonaba, ¿no? Y hasta ahorita sigue como taraba atrás de mí. Así es, pues. Eso es lo que sucede. Que al final cuando el hombre la malogra, cuando comete un error, ya sean hombres o mujeres, y se dan cuenta que han perdido a una persona que de verdad vale la pena, están ahí atrás y atrás y atrás y atrás y atrás, pensando que van a recuperar algo, pero no, naca la pirinaca, cuando ya la has fregado bien, mejor desaparécete de la vida, esfúmate, cámbiate de país, cámbiate de nombre, no sé. Oye, Mariana, pero fuera, mira, escuchando su audio, más allá de ella, del flaco, ya. Sobre todo su amiga. Tu amiga. O sea, y ella dijo, no, era mi mejor amiga, le contaba todas mis cosas. Es como que tu amiga que te traicione, tu mejor amiga, no, confiaste toda tu vida, todo. Claro, no es como decir que tu mejor amiga se quiera alejar por ti porque prefiere flacos, ¿no? Porque prefiere a su flaco en vez de querer venir a arreglar las cosas contigo. Un saludo, Fiorella Pachas. Claro, ¿recuerdo cuándo? ¿Recuerdo cuándo? Bueno, bueno, hasta acá yo me sale. Bueno, bueno, pues, recuerdo cuándo. Sí, es que es verdad, creo que hay códigos de amigas, sobre todo eso, ¿no? Hay códigos de amigas y amigos. Yo siempre voy a tener mi código claro. Amigas antes que chicos. ¿Sabes por qué? Sí. Porque en algún momento cometí el error de querer dejar a mis amigas por X o Y personas diciendo, no, porque él está ahorita conmigo, porque tengo que darle prioridad, porque miles y tantas tonterías que se te vienen en la cabeza en ese momento. Exacto. Cuando de verdad te das cuenta que no vale la pena la otra persona que tienes a tu lado, ya sea, o de repente porque se acabó, porque ya no tienen amor a ambos, no sé, por lo que sea, ya sea que terminen bien o mal. ¿Quiénes van a estar ahí? Tus amigas, tus amistades, tus familiares. O sea, no te puedes andar peleando con el mundo por una persona que no sabe si va a estar contigo a tu lado siempre, sí o no. Es verdad. ¿Cómo? Sí o no. ¿O no? Y es verdad. Así es que las verdaderas amigas por siempre. Te vas a dar cuenta, de verdad, cuando a pesar de que la friegas, tu amiga está ahí. Ya hay que abrir bien los ojitos nada más para darnos cuenta de quiénes son nuestras verdaderas amigas y también las que nos dicen las cosas a veces como son. A veces queremos nada más que nos digan las cosas bonitas. No, no te preocupes que te suban la espaldita. No, 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 no. Las verdaderas amigas son también las que te dicen las cosas cuando te equivocas. Exacto. Entonces, eso, eso es lo bueno. Bueno, chicos, si ustedes quieren seguir comentando. ¿Qué están esperando? Pueden hacerlo. El 4388860 y al WhatsApp 9891211. Eso es. Estamos presentando ¿Qué paja? Y te recordamos el tema. ¿Recuerdo cuándo? Recuerdo cuándo es el tema de hoy. Recuerdo cuando era una chica súper romántica, nos escribe nuestra amiga Cristina, pero lamentablemente todo eso murió el día que empezaron a decepcionarme. Lo sé. Ahora han pasado tanto, tanto tiempo donde digo ¿Por qué no puedo ser la de antes? Y es que siento que algo todavía me impide. Espero algún día poder lograr ser esa chica que siempre confiaba en todas las personas. Seguro me va a seguir costando muchísimo, pero sé que en algún momento lo podré hacer. Interesante. Son esos comentarios que tú te quedas ahí, ¿no? Pensando. Pensando. Quizás en algún momento de mi vida me pasó algo muy parecido. Es cierto. Carlos Jiménez también nos escribe. Dice, recuerdo cuando le robé un beso a una compañera del colegio. Porque era la chica más, pero más bonita del cole. Y me tiró una cachetada. Jamás lo voy a olvidar. Lo recuerdo muy bien porque yo estaba recontra emocionado, la verdad. Pero después de esa cachetada, solo me quedó el recuerdo, dice. El recuerdo porque no se podía hacer otra cosa. Perfecto, vamos a escuchar entonces un WhatsApp. Bueno, la gente está como loca. Es como un montón de comentarios estos días, compañera. Por favor. Vamos con WhatsApp. WhatsApp. Ay, chicas, les cuento. Pues yo recuerdo cuando estaba en el colegio. Estábamos jugando. Estábamos jugando con unas pinturas que nos pidió la profesora. Ya. Y recuerdo que agarré y mi compañera me ensució. Y como yo tenía talco, que también nos pidieron talco, agarré el talco y lo soplé en los ojos. Y se metió todo dentro de sus ojos. Que estos ojos estaban tan irritados, sus ojos. Pero me dio tanta penita, ¿verdad? Sí, chicas. Ay, les dio poquito. Yo no paraba de salir lágrimas. Les cuento. Pues parecía como si hubiera fumado su tronche, chicas. Ay, qué tan fácil. ¿Qué tan fácil para ustedes? Ella nos encanta. Qué mala. Digo, ¿cuál es tu nombre? Porque creo que en estos días también envías un audio y te reconocemos porque siempre dices, ¡Qué penita! Recuerdo cuando, dice Leslie Reyes. Bueno, recuerdo cuando me emborraché por primera vez y me besé con mi mejor amigo, con el mejor amigo de mi ex. En ese tiempo, mi flaco. Bueno, pues así son. Cuando es borrachera, es borrachera, güey. ¿Qué tal recuerdo? Por si acaso, hoy estamos hablando recuerdo cuándo y estás con la número uno, ¿ah? En todo el Perú, anota bien tu respuesta. Ya escucho, moda te mueve con la música que está de moda. Ahora dice, 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 dice. ¿Recuerdo cuándo? Ay, mamita, que me tocarte ahí na' más. Ay, 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 na' más. Ay, 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 na' más. Pero ay, na' más, mamá. Ay, mamita, que me tocarte ahí na' más. Ay, 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 na' más. Ay, 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 na' más. Estoy haciendo unos movimientos pendulares. ¿Pendulares? Pendulares. ¿Cómo sería el péndulo en tu cuerpo? El péndular, por favor. A ver. Haces o no hace el péndulo, Mariana. Haces el péndulo. Y a un lado, al otro lado, así. Ese es el rebote. El rebote pendular. Pero va por ahí, va por ese sinónimo. Recuerdo cuando perreaba, pero hasta abajo. Me iba saliendo de las clases a las 4 de la tarde, chicas, y me iba a esas matines. Ah, su madre. Carlonchito, pregúntale cómo animaba, dice. En San Juan del Urigancho. Hoy te quiero conocer. Mami, dímelo pa' dónde. Ahora. Yo sé que tú también recuerdas cuando... Y ahí te sacudía, ¿no? Súbale, mamá. Prendan los motores. Ahí sacude, 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 sacude. Sacude, pues. Estás en el Metropolitano, sacude tu piel o que sea. Zuro. ¿Cómo te gusta, cómo te gusta? Zuro. 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 ¿Y cómo te dan, cómo te dan? ¿Con qué? A ella le gusta la gasolina. A mí me gusta el petróleo porque me es barato. Ah, no, el petróleo es barato. Ya, madre. ¿Entienden? Hay que ponerle el gas porque gasolina es muy caro. Los carros, pues, cuando van a ir a... ¡Ay! Andy, ¿dónde vas a apoyar, Andy? ¡No! Seguimos. Ella prende la turbina. No discrimina. No se alquil en mi país de maquicina. Se hace caro. ¿No te acordabas la letrerina? No se alquil en que está la sombra de cocina. ¿Ya? ¿Pueden creer, chicos? Bueno, chicas, ¿no? Que creía todo ese cuento y de verdad, al día siguiente emocionados con mi hermano. Ya, ya, los juguetes, los juguetes, ¿no? Algunos regalos estaban medio raros. Pero, bueno, pues, eso creíamos, eso creíamos. Bonito recuerdo cuando éramos inocentes. ¡Ay! Jennifer, Navidad a Palacios. ¡Feliz Navidad! Estamos en Navidad. ¡Tatá! Les dice, recuerdo cuando antes los juegos eran más sanos, pues. Aquellos tiempos de kiwi, ligas, jazz, recortables, la cocinita, hasta el papá y la mamá jugué. ¡Oh! Tampoco tan sano si lo ves por ahí, ¿eh? Está peligroso si lo vemos así. Oye, aguántate, pero no me digas que nunca jugué al papá y a la mamá. No, no llegué a jugar al papá. Bueno, tú no has hecho nada. ¿Qué aburrida eres hoy? Un poquito, un poquito. Solo he llegado a treparme los árboles, a esconderme entre los matorrales. ¿Te trepabas los árboles? Sí, un día me acuerdo que sí. ¿El arbolito? ¿Qué tal el tronquito estaba hablando? No valores mi infancia, por favor. Ya estoy contando la verdad. Recuerdo cuando estaban juntos. ¿Qué cosa? Qué rico huele. Ay, gracias. Ay, con estas canciones, ¿cómo no has bailado? Por favor. Cuando te creías la sexy, sobre todo. Y hacías así el cabello, ¿no? Y no llegaba ni al movimiento. Exacto, de verdad. Y te movías y hacías el cabello así, ¿no? Ay, ay, ay. Chicos, sigan dejando sus comentarios al WhatsApp 989211. Porque hoy nuestro tema en ¿Qué paja es? ¿Recuerdo cuándo? Hicimos el amor. La pasamos bien. Y me va a decir qué borroca sé. ¿Recuerdo cuándo? Son una fregada ustedes del interno, Dios mío. Qué cositas. Ay, no deja concentrarse, Aula, por favor. No hay que estar aquí. Iba sapeando tranquilo. No puede, no puede. No puede con su genio. 10 de la noche, 24 minutos. El tema de hoy es ¿Recuerdo cuándo? Recuerdo cuándo. Vamos a leer el comentario de Juliana. Tú léelo porque no toques mis lentes. Ay, amiga. Sí, Juliana. A ver, mira el comentario de Juliana. Dice, recuerdo cuándo. Lo sabio. Recuerdo cuándo. Tenía 15 añitos, dice. Y solo me preocupaba por estudiar. Y creía que llevando como 16 cursos en el colegio. Era como que lo más complicado. Ahora que ya estoy en quinto ciclo de la universidad, chicas, no sé cómo con cinco cursos puedo sufrir tanto. Ah, su madre. Y pasa. Y sucede. Pasa. Pasa cuando sucede. Sucede cuando pasa y pasa cuando. No sé cuándo las cosas pasan y sucede como la pasa. ¿Te gusta la pasa en el panetón? Me encanta. La pasa en el panetón. Sí, a mí también me gusta la pasa. ¿Y el panetón? También. Rico, ¿no? Rico. Ahora en invierno con su chocolatito. A mí que ahora están de oferta porque ya quieren sacar todo lo... Antes que se venzan, ¿no? Claro. En serio. Bueno, vamos a escuchar más notitas de voz. Hola, chicas. Buenas noches. Recuerdo cuando ya hace casi siete años me dijeron felicidades. Es una niña. Es el recuerdo más hermoso que he tenido. Así que saludos para mi César Dafne. Júdense. Oh, qué lindo. Imagínate la emoción que debe sentirse. Andy, ven. Tú quieres hombre. Ven, por favor. Necesito el comentario de un hombre. Bueno, tú no tan hombre de verdad, pero a nada. Es lo que tenemos en estos momentos en cabina. Cualquiera creerá que realmente lo es, ¿no? Sí es. ¿Sí o no? De vez en cuando. Escúchame, ven. ¿Qué pasa si tú estás así en ese momento de ya te habían dicho que era hombre y todo y al final sale mujer? Mira, los hombres siempre van a querer hombrecito. Ya. Porque tienen con quién jugar y todo, pero que te digan que tener una princesita, me imagino que debe ser muy bonito, tu corazón se te ve estrujar, un par de lágrimas y y floro. Y floro, ¿no? Pero, pero sí, pues, no, en serio, o sea, porque pasa cuando pasa. Párenla ya con esa, párenla ya con esa. Pasa cuando se dice, cuando pasa. Nuestro tema de hoy es recuerdo cuándo. Ajá. A ver, George, George dice, ¿ah? George de la selva. George de la selva. Está muy enamorado, está, ama a sus hijas, las adora. Dice, por favor, un saludo para mi reina. Estoy saliendo del trabajo, ¿ya? Ella me está esperando. Por favor, un beso. Ay, 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 espérame que checo bien el saludo y después lo sigo mandando bonito, ¿no? Escúchame, por favor. Ojo, ¿ah? Hay algo importante que nuestro amigo Andy nos tiene que decir. ¿Cuáles son las últimas novedades? Andy, por favor, con el fútbol, con los actores más conocidos y codiciados, por favor, la noticia importante. Te crees viva, ¿no? Cuando no sabes qué va a decir, Andy habla. Y me lanza la pelota. Oye, Johnny Depp. No, es que me pareció interesante. No, no, sí. Johnny Depp ganaba más de 20 millones, 20 millones de dólares por cada película. Y hoy en la mañana se ha declarado en bancarrota. Qué increíble. Ah, pero su bancarrota es media extraña, porque tiene ocho islas, un castillo en Francia. Yo solo quisiera tener una isla, va a ser, solo una. No tenemos ni compas, la plátano de la isla, no más. Yo sufriendo con mi cuenta de ahorros. Es cierto. Y uno acá descargándose la aplicación de ese banco que puso ahí para dar cinco soles más, cinco soles más. Oye, y la última de, ah, a quien adoro. Ah, de Neymar. De Neymar. 222 millones de euros. Con esa plata te puedes comprar ocho Lamborghinis y dos islas. Qué bárbaro, de verdad, qué bárbaro. Mira, yo solo quiero la mitad de ese dinero. La mitad de ese dinero y vas a ver que me compre el mundo. Es cierto. En literal. Aseguras tu futuro, el de tus hijos, los hijos de tus hijos. Ya, para ir. Oye, más o menos por dónde está Neymar ahí para coquetearle. En China ahorita. En China. ¿Cómo consigues este pasaje primero? ¿Cómo consigues el pasaje? A ver, vamos, vamos a ver qué viento. A oficio. A oficio. No, no necesito de ello, compañero. Es cierto. Me mantengo yo sola, por favor. Su madre. Por favor, chiquita independiente, tengo uso de razón. Así que ni un hombre me va a poder venir a decir aquí que me ha mantenido alguna vez porque eso jamás va a suceder. Y la canto. Y más, tú lo manteniste. ¿Qué fue? Ay, 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 ay. Bueno, nuestro tema de hoy es ¿Recuerdo cuándo? ¿Qué te sucedió? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué sucedió ahí? Algo está pasando acá. Uy. Tú me dices, musicólogo. Es que recordamos, pues, chicos. Amárreme porque me suelto con todo. Amárrenla, amárrenla, por favor, porque hoy nuestro tema es ¿Recuerdo cuándo? ¿Cómo no recordarlo? Cuando estaba ahí toda atada, Dios mío. ¿Qué ha pasado? Sí, sí. Me cuentas, me cuentas. No sé por qué siento como si fuera viernes. Yo también. Yo sé que de aquí me voy a ir, pero a toñerlo, ¿sabes? Es más, si no me dolieran tanto las piernas, me iría a bailar. ¿Te irías a bailar? Pero me duelen tanto que no puedo ni moverme, creo. ¡Déjate! Si te vas a ir. No, no, no. Últimamente esta chica está teniendo muchas invitaciones. Está en desates. No. Vamos a atarla un poquito, por favor. Ya estáis súper tranquila, en serio. Estáis súper tranquila. Tú sabes que yo soy como el hermano mayor y salgo contigo, ¿no? Sí, lo sé, lo sé muy bien. ¡Cállate! Aquí está, aquí está. Pasa y sentada. No, pero me tocó enchequear el terreno. A ver. A ver cómo está esto por aquí. A ver cómo está por aquí, por allá. Es verdad. Pero bueno, recuerdo cuando yo cantaba esta canción, pero todo pulmón. Dime si no la cantaba, por favor. Chao, chao, chao. Le metió un sentimiento. Yo decía que era la señora de la noche. Señorita de la noche. La señora, me decía en ese entonces. Señora me sentía ya. Señorita, ahora. Bien puesto. El señor de la noche. Soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche. Mejor escapo, me va a matar. Es el señor de la noche. Andy es el señor de la noche. Este chiquito te contará todas las tonterías que me dice el interno. Con todas las chicas que sale. Con todas las pretendientes mujeres que tiene. Tiene mucho. Ay, los hombres también. ¿Tiene jale con los hombres, Andy? Sí, debo decir que sí. Pues no sé por qué lo siguen muchos chicos. Tienes ahí. Algo debe haber ahí, Andy. Algo debe haber ahí para que jale, ¿no es cierto? Bueno, pues recuerdo cuándo. Recuerdo cuándo. El comentario de nuestro amigo Renato. Hola chicos, es Renatito. Recuerdo cuándo, dice. Mi flaca siempre me decía. Por ahí no, por ahí no, por ahí no. Al final llegaba a entrar por ahí, por esa puerta que ella nunca quería que entre. Porque ella decía que ahí ensuciaba mi pasadizo. Oye, hablando en serio. ¿Qué cosa? ¿Alguna vez te han besado hacia la puerta? ¿Te han puesto a la pared? Tú en el fondo decías. No, no. ¿Pero bien en el fondo qué querías? No. Yo sí. Yo me acuerdo una vez, ¿no? Y el chico, era una fiesta, ¿no? Y hay siempre esos espacios donde uno busca, donde no entra mucha gente, ¿no? No, yo compañera no he salido a fiestas. Recién he empezado a desatarme. Prepárate. Prepárate porque. Agárrate mundo. Está chequeándola ya, eh. Ya, ya. ¿Qué consejiste, Andy? Agárrate mundo. No, no, no. Pero, o sea, en realidad no era como que mucho, pero, o sea, ahora sí. No era como que mucho, pero ahora sí. Sí. Muy bien me he portado ya yo. Demasiado bien ya. Ya es como que ya necesitas sacar ya, ya. Sí, ya. ¿Lo vas a hacer, Mariana? De buena no se gana nada en este mundo. Mariana, carajo. De buena no se gana nada en este mundo. En tristezas. No, mentira. El señor de la noche. Bueno, ya que hemos hablado de besos y esas cosas así en oscurito, ¿ya? Oye, pero espérate. O sea, a ti sí te han agarrado así a la fuerza. No, no a la fuerza, pero era como. Te han agarrado a la fuerza y te han agarrado. Y yo era chibolaza, chiquitita. Y el tipo tenía sus veis chiquititas. Hace siete años, ahora ya está casado ya, ¿no? De verdad, de buen hijo. Ahora está casado y todo, pero sí, pues, ¿no? Era un bonito recuerdo. ¿Qué será de su vida? Ya, mami, ya estoy escuchando sutilmente como, ¿qué será de su vida? Amiga, si hay algo que yo siempre voy a respetar. Quiero recordar un poquito. Si hay algo que yo siempre voy a respetar es a hombre casado. Eso sí es cierto. Así, de verdad, así me muera de al amor, lo que sea, de verdad. Yo, compañera, he sufrido por muchas cosas. Así que no hagas lo que no te gustaría que te haga. Exacto. Es cierto. Así es que somos de las mismas. Por eso creo que nos llevamos tan bien. Es verdad. Siempre, hombre casado, hombre con flaca, con pretendiente. Ahí nomás metes tu línea, separas distancias. Y yo creo que las chicas deberían de aprender eso. Es verdad. Varios. Porque, ¿estás escuchando? Más de mueve con la música que está de moda. Anótala. ¿Y cuál es el programa número uno de todo el Perú? ¿Qué? Paja. Llegó el momento de presentar la pregunta hot. La pregunta la déjame. Adelante, Tony y R. Yo me puedo retirar en esa hora. Tony, por favor, yo puedo irme a tomar el café, por favor. Bueno. ¿Pueden dejar de reírse por un momento de sus vidas, por el amor a Dios? ¿Cuándo suena esta música es porque? Para que toque el piano. El órgano. Cuando Tony está con su terno. Chiste interno, lo siento, chicos. Bueno, lo que pasa es que hemos puesto esta música porque nosotras hoy. Porque tú hoy. Ya fue, no me dejes. Somos un equipo. Queremos saber qué tipo de instrumento te gusta tocar. Puedo jurar que pensé que iba a ser broma. Tócame la trompeta. Quizás te gusta tocar la trompeta. ¿No? Por ejemplo, Andy, ¿a ti qué instrumento te gusta tocar? Ay, me encanta tocar la armónica. El órgano. La corneta. La trompeta. La trompeta. La corneta. ¿Qué es la corneta? Eso es lo que he dicho ese día, la corneta. Dijo tres instrumentos. ¿A ti qué instrumento te gusta tocar, compañera? A mí me gusta el saxofón. A ver el silófono, entonces. Complicado el silófono. Lo pico, pero a mí me encanta tocar el silófono. Tiene un sonido, lo bonito es que tiene un sonido especial. Es único. La flauta dulce también sabía. Todos tocamos la flauta en el colegio. La flauta. Los hombres también tocan la flauta. A ver, la flauta. La guitarra. El chelo. El chelo. A ti te gusta tomar hasta ahorita ese chelo, ¿no? Te encanta. Completita de la tomación, compañera. Oigan, chicos, ya fuera de bromas. Vayan preparándose porque esa es nuestra pregunta, Jota. ¿Qué instrumento te gusta tocar? Vámonos mejor con algo importante. A ver, ¿qué es importante? Seguimos presentando la pregunta, Jota, aquí en ¿Qué paja? ¿Qué instrumento te gusta tocar? Es muy fácil. Lo que tienes que dejar son tus notitas de voz al 989001211 y contarnos qué instrumento te gusta tocar. Solo imagínatelo. O imagínatela. ¿Yuliana Gómez? ¿Perdón? ¿Ah? ¿Perdón? Creo que te estás mofando. Me atoré, compañera, lo siento. Decía. No puedo, pues con él aquí a mi lado. Yuliana Gómez, La Inquieta. Dice. Chicas de Que Paja, buenas noches. A mí me gusta tocar la flauta. Pero, esas flautas largas, de metal, ¿no? ¿Cómo dice Sandy? Gruesa, dijo. Gruesa, ¿no? Bueno, le gusta él así. Está bien, es válido. ¿Qué instrumento te gusta tocar? Nos escribe nuestra amiga Alejandra. Dice, bueno, chicas. La verdad, a mí me gusta tocar el clarinete. Tere, 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 tere. ¿Te tocó el trombón? Para no, para no, para no, para no, para no. Me disculpen, oyentes del mundo. No podemos con esto. ¿Sabes por qué nos aguantamos? No, no, o sea. Yo te dije nada más a esta pregunta. Queremos mantener un poco la calma. Pero es un poco complicado con esta pregunta. Pero vamos a seguir. Somos valientes. Vas a llorar más tarde por estar riendo. Oye, no sé qué me ha pasado. A ver si tienes la culpa. Sí, voy a ti. La pregunta es. ¿Qué instrumento te gusta tocar? Notitas de voz al 9891211. Dejen sus notitas. Qué horrible. Hace tiempo que no me da este mal de risa. Por favor, compañera, continúa. Notitas de voz al 9891211. Y la pregunta es lo que hoy, siendo las 11 y 11 juntos, aquí en Modo Te Mueves. ¿Qué instrumento te gusta te queres? Oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué hemos comido? Que nos ha dado mal de risa. No sé por qué. ¿Cómo que qué instrumento te gusta te quer? ¿Qué instrumento te gusta te quer? Que instrumento. Y ahora sí, chicos. Dejen sus notitas de voz. Mira, ahorita acaban de escribir. A mí me gusta tocar una flauta. Gordita y bonita. Así es que, por favor. Así, mira. Acá dice calamar. Dejen sus notitas de voz. Ya lo saben. Esto es... ¡Qué paja! ¡Qué risa se va a llamar la próxima! Ya sabes que estás escuchando Moda Te Mueves con la música que está de moda. Y recuerda que estás escuchando... ¡Qué paja! Antes contarte que nosotros, Moda Te Mueves, presentamos el tour de discotecas. El tour más paja de Lima. Así es que, atento, porque nuestra móvil de moda podría llegar a tu discoteca favorita con nuestros DJ, bailarinas, juegos, payecitos. No, payecito no, chicas. Y muchos más. Así es que, por favor, no te vas a perder. Este viernes 4 y sábado 5 de agosto estaremos moviendo Lima desde Opera Disco. Gracias a Moda Te Mueves con la música que está de moda. Pregunta hot para hoy. ¿Qué instrumento te gusta tocar? Vamos a escuchar sonotitas de voz. Hola chicas, ¿de qué paja? A mí me gusta tocar la conga porque me gusta parmetearla hasta que se ponga el conga. Conga, 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 conga. Vamos a bailar la conga. ¿Alguien ha visto a los Batjardigans? Hay una canción que canta... Es este... No me acuerdo cómo se llama la rosadita. De los Batjardigans. Era buenaza. Ah, yunicua. Ya sea, vamos a bailar la conga. Vamos a bailar la conga. Oye, bacán, es un dibujo bonito de la infancia. De la infancia, la conga. Los Batjardigans, la conga. Todo y ticta la conga. Hola, muy buenas noches. A mí me gusta tocar la flauta. ¿Para no puedes comprarse alguna semana de la química? Oh. Así con ese tipo de voz le gusta a Nani. Sí. Se emociona. Se emociona. Se le está dando su posee y me dice, no, no. Otro WhatsApp. Hola, me llamo Ossi Mandujana y me gusta tocar la mandolina. ¿La mandolina? ¿La mandolina? La mandarina, ¿será? Le gusta comerse la mandarina, ¿será? Oye, pero a ver, ya nos dio curiosidad. A ver, ¿cómo es el sonido de la mandolina? A ver, sonido de la mandolina. Vaya, vaya. Los moronos. Los moronos. De la historia pa'l mundo. Del Perú, de los famos. ¿Cómo era que son los moronos? No me la sé. No me la sé. ¿Cómo era? Padrino. ¿No es eso? Padrino. Padrino, besame el anillo. Así dice. ¿Cómo que te dice? ¿Así dice? Carlos hace su invitación así en la mañana. Que te bese la nillo. Que la bese la nillo. Eso le dice a Rezo. ¿Cómo le gustará? No sé. En cosas de los hombres ya no me meto. Y bueno, no son hombres. Oye, mira, tú pues la mandolina. No, fuera de bromas. Afuera de verdad, tanta cosa. Ah, ya sé por qué le gusta la mandolina. Mira, hace sonido, Mariana. Ah. Ah. Ya pues. Aprendiendo en la escuelita con moda te mueve. Ya sabes, la pregunta hot de hoy es. ¿Qué instrumento te gusta tocar? ¿Qué? ¿Instrumento te gusta tocar? Ahora sí, llegó el momento de que te confieses conmigo. Y empiezas a decirme, por favor, toditito. Cuéntame, por favor. ¿Qué instrumento te gusta tocar? Notitas de voz al 98-912-11. Wasapito. Sí, wasapito. Hay que escuchar a los whatsapp de la gente, por favor. Andy, ve, acompáñame, por favor. No quiero estar solita. Estar solita me hace dar miedo. Así que creo que tú puedes ser hombre por hoy. Hay un ratito nomás, ¿eh? No te acostumbres. What's up? Hola, chicas, ¿qué tal? A mí me gusta tocar las maracas. Ay, de arriba, ven, toca. A ver, para probar cómo tocas. Hola, chica de moda. Hola. A mí me gusta tocar el piano, mi flaca. ¿Ah, sí? El piano. Tecla, nota por nota. A sumar el órgano. El piano, dijo papito. Lo mismo es. Bueno, moda, a mí me gusta tocar el micrófono, pero bien duro. ¡Oh! Saludos. Anótame ese whatsapp. Te paso el numerito por interno. Hola, buenas noches. ¿Buenas noches? Soy de su hija. Me gusta sonar el cajón. Pansarlo a sonar sin parar. ¡Oh! La gente ha venido, pero positivo. Eso me motiva, eso me motiva. Hola, amor, ¿cómo estás? Por acá voy a hablar José. Uy, pues mi amor. Bueno, me gusta tocar bajo. Y a las chicas les enseño a tocar bajo. Y para que se desperta. ¿Ves? Ay, yo también te toco bajo. ¡Ay! Oye, qué pesado que eres Renato Chacón que está tomando ahí con sus amigos para José y para Nicolás. Déjame terminar o que sea la intervención, pues papito, para que te mande tus saludos. Qué pesado. O sea, nunca has tenido una persona así que te está fría. Pero mis saludos, pero mis saludos, pero mis saludos, pero mis saludos. ¿Has tenido así alguna vez? No, a mí nadie me saluda. Yo no hablo. Es cierto, es cierto. Así que bueno, Renatita, te mando un abrazo, un beso, amigo guapísimo, churrísimo. Para ti, para tus patas, José y Nicolás, que siempre están escuchando Moda Te Mueve con la Música que está de moda. Y también para Misael, que nos está escuchando en Arequipa. Ahí estamos, en Arequipa, en los 89.5. Gracias por estar en compañía de la número uno, Moda Te Mueve con la Música que está de moda. ¿Ya sabes cuál es la pregunta, Jot? No, te la repito despacito, ¿ya? ¿Qué tipo de instrumento te gusta tocar? ¿Ya sabes cuál es la pregunta, Jot? Te la digo despacito, ¿ya? Otra vez despacito para que sepas, pues, y envías tu notita de voz. ¿Qué tipo de instrumento te gusta tocar? Pero antes te voy a decir algo súper importante, chicos. Porque, ¿te imaginas elegir un país diferente para estudiar? ¿Te imaginas, Andy, elegir un país diferente para estudiar? ¡Wow! Sería genial, ¿cierto? Gracias por tu estupenda participación, compañero. Porque la Universidad César Vallejo te brinda esta gran oportunidad gracias a su programa de movilidad académica y los convenios con más de 70 universidades internacionales para ayudarte a hacer la diferencia en el mundo. Así que tú ya tienes una razón más para ser un vallejiano. Preinscríbete en estos momentos. ¿En dónde? En admisiónucb.com. Su examen de ganadores es este 26 de agosto. Ya tú sabes, Universidad César Vallejo. 25 años impulsando tus ganas de salir adelante. Sigue enviando tus notitas de voz al 98-912-11. Confiésate con Marianita. Anota bien tu respuesta y escucha Moda te mueve con la música que está de moda. Y bueno, ahora sí, tanto de sígueme y te sigo, sigue, sígueme y te sigo. Llegó el momento de yo seguir, pero para mi camita hacer la tutumeme. Te mando un besote enorme, enorme, enorme en donde nos estés escuchando. En Arequipa, en Cajamarca, en Cañeta, en Chiclayo, en Chimbote, en Chincha, en Chocove, en Cusco, en Huacho, en Huancay, en Huánuco, en Guaral, en Guaraza, en Ica, en Iquitos, en Juliaca, en Lima, en Mangora, en Moquegua, en Pai, Tapiura, Pico, Pucalpa, Puno, Zuyana, Tacna, Talana, Tarapota, Tarma, Trujillo, Tumbes, Yuribaguas, en todo el Perú, siempre escuchando la número uno. Anota bien tu respuesta en las encuestas. Ya escucho Moda te mueve con la música que está de moda. Chao, 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 sean felices. Moda, moda, música que te mueve, solo moda te divierte. Ven, ven, déjate que moda te mueve, la música que quieres, aquí tú la tienes. Moda, moda, con la música que está de moda.